hola a todos cómo están el día de hoy les traigo un súper tip que nos va a servir mucho al momento que quieras guardar información sobre todo en formato vídeo si es que estos pesan mucho les cuento algo existe un programita que se llama handbrake para que nos sirve handbrake es un compresor de vídeo y en realidad es súper súper intuitivo es súper súper funcional y lo más importante la compresión que tiene es impresionante es realmente muy bueno hace poco hice un vídeo con una secuencia de imágenes y ejemplos de rich media una clase que va a dictar y lo que sucedía era de que el archivo pesaba 231 megas bueno pesa 231 megas entonces subir esto al aula virtual para que los estudiantes puedan descargarlos como que estaba un poco complicado y claro si también lo podía subir a youtube pero yo dije por qué no buscar la manera de hacerlo más sencillo más fácil entonces miren lo que vamos a hacer entramos en la aplicación handbrake ok y en este caso vamos acá a abrir la fuente y buscamos nuestro vídeo en este caso está en la carpeta movis acá está rich media 231.1 megas luego seleccionamos el lugar de destino que por default es el escritorio acá la vamos a poner rich media caso es retrusivos ya está y le das start eso es absolutamente todo el formato de compresión que vamos a ver es realmente increíble vamos a ver hasta cuánto más se podría reducir este vídeo algo importante que debes de saber es de que cuando los vídeos se comprimen no pierden ni la calidad de audio ni la calidad de vídeo eso es súper importante porque tú podrías pensar oye vamos a reducir el tamaño del vídeo pero de repente algunas secuencias se van a pixelear o el audio que estaba en alta fidelidad va a bajar a 128 96 kbs no nada sinceramente no entiendo y me pregunto dónde está la magia para esto pero de que funciona funciona así que es bastante bueno vamos a esperar y veamos cómo nos va pues no y listo el vídeo ha terminado de comprimirse a ver vamos a ver algunas cositas lo primero el vídeo tiene una duración de 5 minutos con 48 segundos que pesaba 231 megas el vídeo lo hice con la aplicación que viene por default en la computadora la aplicación se llama y movie o hay movie ok y bueno hay algunas cosas que debes saber también de handbrake que te pueden servir como por ejemplo de que tú puedes cambiar la salida del audio y en este caso si tú deseas que cambie a de repente 96 kbs esto va a reducir un poquito más el formato de compresión pero por lo general y yo te recomendaría de que no muevas nada de la configuración que viene por default ok bueno vamos a ver cómo nos fue manos de frente al escrito historio y aquí tenemos rich media tras los reclusivos hoy a la 1 y 55 son 1 y 56 cuánto peso el archivo 22.2 megas vamos a abrirlo para ver qué tal se ve vamos a ver cómo nos va y le damos play hasta ahora todo se ve aparentemente bien no veo ningún tipo de píxel leo vamos a adelantar un poquito se ve muy bien recuerden de que este es el vídeo ya comprimido y bueno al parecer se ve bien vamos a cerrarlo y vamos a ver el vídeo original que lo teníamos en la carpeta vídeos y vamos a ver si se percibe alguna diferencia entre la versión original y la versión comprimida veamos no sé ustedes pero hasta ahora yo todo lo veo igual vamos a adelantar un poco más pues bien al parecer el vídeo se ve exactamente igual al vídeo comprimido no cabe duda entonces que esta aplicación handbrake es bastante buena para terminar vamos a buscar esta aplicación y que puedas ver de dónde la vamos a descargar recuerda que es una aplicación gratuita y está disponible para los sistemas operativos de windows y mac en este caso como yo tengo el sistema operativo de mac por default me carga la descarga directa sin embargo acá tienes las otras plataformas que puedes elegir tiene para mac bien para windows mira también tienes para un punto entonces no hay excusa para que puedas comprimir tus vídeos sin perder ni calidad de vídeo ni calidad de audio espero que esta herramienta este tipo que haya sido de mucha utilidad es así te invitamos a compartirlo nuevamente te damos gracias por seguir el blog de rafo y estate atento que seguiremos publicando más tips para utilizar tu trabajo en tu computadora hasta pronto vamos a ver Gracias por ver el video.